Después de tanto tiempo de que los amigos no me dejaban Es que este meme, mira, nunca vas a grabar Bueno, después de tanto tiempo en el cual mis amigos no No, ya pues, déjeme grabar Quítese Bueno, después de tanto tiempo en el cual no me dejaban Hoy sí, venite, venite, venite Después de mucho tiempo En el que Vamos a omitir La, 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 la música de fondo y todo eso Pasa que la otra vez a mí no me dejaron grabar Así que espero de que hoy, este día, sí Hey, man, ya, ya, sí quiero ir Así que espero de que este día sí podamos grabar Me encuentre en la playa Normalmente cuando vengo a la playa vengo con mis amigos Es que sé, es que después de ir a que quiten la música Cesarín, Cesarín, Cesarín Cesarín, Cesarín Estamos con todo Kikon, Dave, Love Hey, te dije, hoy sí dije bien, el hambre Trabajando para una música Entonces, ya, ya, aquí, aquí sí me van a dejar grabar Pasa que la otra vez no me dejaron grabar Y estaban van a interrumpir ¿Quién me metes en la tarjeta? Cesarín, viejo, te lo vayas, te estoy grabando un video Y la otra vez no me dejaron grabar De esta tarjeta, querida No, los anuncios no Pues sí, entonces, este La tarjeta, la tarjeta La tarjeta Siga, güey Siga, güey Siga, güey Suscríbase al canal de Pablo Tiene una página que se llama así Así, así Búsquenla Dale aquí Él tiene un canal Él tiene un canal Cesarín, Rín, Rín Suscríbanme Aquí, viejo, aquí en este lado Va, pues sí Pero él tiene algo importante que decirle Diego, yo te... Dale Pues sí Entonces, este Esa es tu moto, güey Bueno, no va a estar la de él No Esto se llama... ¿Para qué sirves? Para... como... Acolachador Dale De pestaña Para ingresar una tarjeta claro Presiona... Para... 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 Ya, se me nota la diferencia No, igual, después de ver ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Espérate Vení, pues Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de Pablito Pablito, ¿Cómo aparecen en YouTube? Ah... Cesarín, Rín, Rín Pablito... Cesarín, Rín Venga Cesarín Venga Pablo Larín, aparece Cesarín Ah Busquen su canal, Cesarín Rín Rín En YouTube Mira, un tronco se ve aquí Este, yo recomiendo que se suscriban a su canal O sea, él tiene buen contenido La verdad Él hace reír mucho Hace... Me llega porque... Y hace mucho ahí donde está Sí Sí No sé, es que te voy a ignorar 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 No te voy a ignorar Te voy a dar, vamos a Y el güey, en el güey, en el güey Bueno Vámonos ya, güey Vámonos ya de aquí Let's go Como ya terminó Hacemos el mapa de dos One, two, three 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 Para los que no saben en inglés Para los que no saben en inglés Uno, dos, tres En inglés No cayó Ya, a como cinco minutos Ya pasaron diez Hola Me quedé sin saldo Hola Hola Hola, gracias Hey, qué chivos Ahorita me voy a juntar con los Ahora mismo me voy a juntar con los de la gran familia Ante los lentes No porque quiera estar Figuiendo hacer algo que no soy Sino porque obviamente el sol me pega de frente A la paja Y este Quitate pa' Renix Renix Y este Los demás están allá Pero yo Estoy aquí Oh Maestro Enséñame un poco de sus abidrillas Yo doy clases Dayblocks 2018 Y este Entonces vamos camino hacia donde está la gran familia Entonces vamos caminando con los pies ¿Cómo va bien? Hey, estamos en otro video ¿Estamos en otro video? Si pues ¿Estamos en otro video? Si pues Hola 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 ¿Qué haces? Hola ¿Qué haces? Dayblo 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 Mira Ella me está molestando ¿Por qué resumen los vestidos así Si vengo yo a la playa? Para el baile Para poder Mira ella como viene De ahí va Y miren yo Y miren las uñitas Es que no quise traer zapatos porque me pinté las uñas Y si me ponía tenis me las iba a arruinar y por eso Y no se va a ver ¿Ah? No se va a ver Es mentira Es mentira Es mentira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya había venido a la Garita No, primera vez que vengo a la Garita Palmele Y me pareció súper bonito pero... Bueno, sí está bonito ¿Cuánto hiciste de ganar de tu casa? ¿Cuánto? Como una hora y... A la velocidad de la luz ¿Cómo? Como una media hora Se apenas puede ganar Una hora y media creo ¿Qué dice? ¿Ya pariste manejar o? Ni Leo, ¿crees? No puede ganar Yo quería salir en tu video Salí, ahí está ¿Para qué haces? Cuéntanos un chiste Va, va, va Venga, venga Chiste, chiste Va, espérense Va, espérense Que se pare aquí, mejor Que se pare aquí, mejor Te encontrado, yo siempre Vaya Pensáme mientras nosotros hacemos chiste, chiste, chiste Vamos, va, va, va Chiste, chiste, chiste Sí No me puedo decir Eso, eso es lo de risa lo que estás haciendo Chistame un chiste entonces Chistame, eso lo reíste porque no te pasa que me lo cortes Chistame un chiste Me vengo a que te cortes No te cortes tu mente Gracias, gracias, gracias Yo no me acuerdo de ninguna ojita Eso da gracia también Pero a nosotros grabenos Ella la grabamos Hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chuchis? La de aquí Yo también lo plantearía Yo por eso ando en un ojito Yo siempre Bueno, я ni Pabra Espero puedeしかar mi video Yo soy Pabra Yo soy Foco Vaya Estuve a seguir ¡Ja, ja, ja!